Hola, hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal, Varga Llena Corazón Contento. Mi nombre es Isabel. Hoy vamos a preparar esta deliciosa receta, que es riquísima, de chiles jalapeños caseros en vinagre. Espero que les guste mucho. Vamos a ver los ingredientes que se necesitan para prepararlos. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser un kilogramo de chile jalapeño, una taza y media de vinagre blanco, necesitamos sal, una cucharada de orégano, una cucharada de pimienta negra entera, aceite, cuatro hojitas de laurel, cuatro clavitos de olor, una cebolla grande o dos medianitas, en este caso yo tengo dos medianitas, dos dientes de ajo grande, tres zanahorias y en el refrigerador me encontré estas cebollitas de cambray. Vamos a aprovechar para ponérselas también. Esta es opcional, si no tienen no importa, ya con la cebolla grande que tenemos, con esa es suficiente. Y eso es lo que necesitamos. Lo primero que vamos a hacer, vamos a pelar y a rebanar las zanahorias en rodajitas. Ahorita les muestro cómo. Ya nuestras zanahorias están lavadas. Ahora las vamos a rebanar así en rodajitas o sesgada, como ustedes prefieran. Puede ser también en bastoncitos. Yo la voy a rebanar así. De esta forma. Ahora nuestra cebolla. La vamos a cortar de esta forma. Pelianitas. A las cebollitas cambray solamente les voy a quitar un poquito de esta parte de aquí. Ya están lavadas también. Y las voy a partir un poquito así. Así, que queden así. Y así las voy a dejar. Ahora vamos con los chiles. Ya están perfectamente lavados. Los vamos con los chiles. Los vamos a partir en cuatro. Cada uno. De esta forma. Así a lo largo. Y así vamos a hacer con todos los chiles. Ya terminamos de partir nuestros chiles. Ahora sí, vamos a cocinarlos. Ya tenemos esta cacerola aquí que se está calentando. Le voy a poner un chorrito de aceite. Aproximadamente dos cucharadas de aceite. La voy a dejar que se caliente. Lo primero que vamos a hacer es vaciar las zanahorias. Aquí las vamos a dejar unos cinco minutitos que se estén dorando. Ya pasaron los cinco minutitos con las zanahorias. Ahora voy a poner las cebollas. Y voy a poner los ajos que ya corté en cuatro partes cada uno. Lo vamos a dejar aquí dos minutitos más. Sofriendo la cebolla. También vamos a poner aquí las cebollitas cambray. Ahora ya pasaron los dos minutitos. Ya le vamos a poner aquí los chiles. Mucho cuidado. No se les vayan a caer como a mí. Ahora aquí le vamos a poner ya las pimientas. El orégano. El laurel. Y los clavitos de olor. Lo vamos a revolver muy bien. Y vamos a dejar aquí unos diez minutitos que se estén friendo. Y ya les muestro. Cómo deben de quedar. Miren. Así van nuestros chiles. Ya pasaron los diez minutitos. Ahora aquí le vamos a poner taza y media de vinagre. Y le vamos a poner agua. A ver, yo le voy a poner una. Dos. Le voy a poner tres tazas. Y le vamos a poner sal. Yo le voy a poner una cucharada. Voy a dejar que hierva. Y le voy a probar. Cuando esté hirviendo le voy a probar qué tal quedó de sal. Si le hace falta pues le ponemos otro poquito. Y aquí los vamos a tapar. Vamos a dejar que hiervan aproximadamente unos quince a veinte minutitos. Miren, ya pasaron aproximadamente veinte minutos. Vean cómo están nuestros chilitos. Sí le tuve que poner más sal. Que le probé y le hacía falta. Entonces ya le vamos a apagar. Para que no queden tan aguados y no se deshagan. Para que queden crujientes nuestros chiles. Pues ya terminamos de hacer estos riquísimos chiles. Que huelen. Ah, huelen delicioso. Espero que los puedan preparar. Porque de verdad quedan riquísimos. Suscríbanse a mi canal. No se les olvide. Denle like. Toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones. De cuando subamos un nuevo video. Compartan y dejen sus comentarios por favor. Ahora sí vamos a probarlos. A ver qué tal están. Ahora sí voy a probarlos. Solo voy a probar una zanahoria. Porque no me quieren chilar. Miren, provechito. Quedaron riquísimos. Ya saben. Con los chiles de vinagre. Se llevan. Se llevan con cualquier cosa. Con un huevito estrellado. Con una tortita. Con un hot dog. Con muchas cosas. Prepárenos. Sé que les van a encantar. Nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.